¡Lalala! 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 Nuevo plan... Vamos, en cuanto lleguemos a lo alto de este edificio, podremos cruzar y llegar al barco. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Saltando de edificio en edificio? ¡Ja! Eso me preguntaba. Ya se me ocurrirá algo cuando lleguemos ahí. Varios pisos más arriba. Mi reino por un elevador. ¿Cómo puede acabar un barco en lo alto de un edificio? La ola lo subió hasta ahí. ¡Para preguntas tontas! ¡Para preguntas tontas! ¡Oye, oye, oye! ¡Hey! ¿Quién eres? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¡No! Era una conversación aburrida de todos modos. ¡Branco tirador! ¡Húbranse! ¡Ojo al blanco! ¡Húbranse! 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 En realidad ¡Húbranse! 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 ¡Carga el arma! ¡Vamos! 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 ¡Alto! ¡Miren! ¡Aquí las cosas iban bien hasta que... ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta que aparecimos! ¡Lo sabemos! ¿No tienes más que decir? ¿Qué te parece? ¡Cierra la puta boca! ¡Tus locos se están escalando por el edificio! ¡Dispárenles antes de que suban aquí! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sin municiones! ¡Sin municiones! ¡Déjenme lo mío! ¡Material de criminalidad! ¡Listo! No sabía de dónde me estaban disparando Pero al final ¿Y hay que bajar por dónde o qué? Creo que es por aquí Sí, sí, sí No, no Se suponía que era un chiste No te gustó, ¿eh? Está bien, me callo Ok, a cambiarse de la ropa interior Me están dando escalofríos Listo, vamos a investigar aquí A ver qué encontramos Déjenmelo a mí ¡Mamento de lifter! ¡Se levanta la sesión! ¡Vaya! ¡Oh, mierda! ¡Cuánta sangre! ¿Oye, aquí hay algo? Vamos a ver esto ¡Uy, una puerta secreta! Ok, ok Antes de irnos Hay que checar todo ¡Uy, aquí hay un... Aquí hay una mancha O sea, una marca Pero no sé... Aquí están las insignias Las tengo Ok, vamos a avanzar Veníamos de acá Me acuerdo que había Una entrada Vamos a ver Tenemos unas escaleras No me digas que es por acá Sí, sí, sí Entonces ahí hay algo secreto Granadas Para mí Granadas Vamos a ver Vamos a ver esto Que estaba aquí Vamos a ver aquí Municiones ¡Caray! ¡Estos tipos van bien provistos de material! ¡Boomers! ¡Eh! No son mis hombres Son náufragos ¿Y qué? Digamos que no dejamos Que los náufragos Operen por aquí Ok, ahora sí Vámonos, ¿no? Vamos a necesitar Más tripulación Vamos a ver Cómo bajar ese barco Uy, más locos ¡Contacto! No, más es uno, creo No, bien, mal No, bien, mal No, 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 no Me bajó Mierda Esto es el Vamos a tener a Dasher Listo Uy, aquí hay munición Me la voy a llevar Ok, no hay nada aquí Avanzamos Se viene uno Ok, 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 ok Que nos guardián terán ¡Ah, sí! ¡Lanzando granada! Me había hecho bolas Me había hecho bolas Con el Locus ¿Quieres un poco? Me están dando escadofríos ¡Mierda! 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 Bien Podemos usar la torre para cruzar Ok, pues hay que derribarla ¿Y con cuerda? A ver, a ver, ¿cómo se derriba esto? Creo que disparándole Bueno, eso resuelve el problema Vamos, vamos Parece que tenemos que ir Maldita sea las excavadoras, cómo dan problemas ¡Ey! ¡Tengo a uno! Déjenmelo a mí Quizás a un globo ¡Revívenme! ¡Están descendiendo más! Creo que a estas larvas les gustará tu barco ¡Quédate muerto! ¡A mí me gusta luchar! ¿Dónde hay otro? ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿Están bajando? ¡Aún no terminamos! ¡Qué bonito! ¡Están bajando el arma! ¿Alguna imagen? ¡Una Ryu! ¡Una Ryu! ¡Uy! ¿Qué onda? ¿De dónde nos atacan? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Oh, no! ¡Ayúdenme en palos! ¡Estoy por ti! ¿Tuviste la hemorragia? ¡Bien! ¡Ay, no puede ser otra vez! ¡Venga, Charmaine! ¡Listo! ¡Bird, ¿qué hacemos aquí arriba? ¡Síganme abajo hasta el restaurante! Necesitamos un conducto de gas Espero que sepas lo que haces, Teniente ¿Alguien recuerda la última vez que llevó a una chica a un lugar como este? Yo tampoco ¡Lo cierto es que comí aquí una vez! ¡Era regular! ¡Oh, oh! ¡Más temblores de nuevo! ¿Qué esperabas? La explosión debilitó el edificio Sí, no perdamos el tiempo, ¿ok? Ok, pues vamos a seguir Debe de haber un montón de locos aquí adelante Tengo ciertas quejas sobre el servicio No nos van a dejar llevarnos este barco sin pelear Por así, ¡bueno! ¡Más temblores de nuevo! Ayudame ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Cúbranse todos! ¡Claro! ¡Carga el arma! ¡Lanzando granada! ¿Vamos a avanzar? ¡Se levanta la sesión! ¡Vamos a arrinconarlos! ¡Si es el tren Cole! ¡No! ¡Ayuda por favor! ¿Era mil veces cortarlo? ¡Uy no! Era mil veces cortarlo que dispararle y que se convirtiera en eso. No recuerdo su nombre. Así es, el tren Cole trajo aquí a desayunar. Vino a desayunar dice. Andaba de galán. Ok, vamos. Muy bien. Un ascensor. Tenemos que romper esa puerta. ¡Ah! ¡Oh! ¡Inspector de salubridad! ¡Uy no! ¡Cantos blindados! ¡Cantos blindados! ¡Lanzando granada! ¡No! 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 Se ve que está tocho el canto. ¡Hoy no tomamos prisioneros! ¡Vengan por mí! ¡Bien! ¡Se lo echaron! ¡Hey! ¡Sigan los ductos de gas! ¡Esta cocina podría calentarse mucho! ¿Cuáles son los ductos de gas? ¡Solo confíen en mí! A ver señor. No sé cuáles son los ductos de gas. ¿Estos? ¿Es este? Eso no es. Ese es agua. No inventes. No había leído que decía water. Este es el de gas. No inventes. Ok. Esto se está poniendo locochón. Dice. Abra los ductos de gas. Quedan dos. Agua. No, no inventes. Pero no podemos disparar. ¿O sí? Estamos abriendo el gas. Que me falta uno de gas. Pero no se puede disparar. Y mucho menos el gas. Uy. ¿Me detuviste la hemorragia? Lamento de dividirse. ¿Cómo vamos a disparar? Si el gas ya está... Ya está funcionando. Ya se está regando. No entiendo eso. Uy, no, no, no. Es porque ya estuviéramos explotando. Ok, ya tenemos todos los ductos de gas. ¿Y ahora qué? A correr, yo creo. ¿Qué? Puede estar pasando esto Bueno pues vamos Espero que no se vuelva a deshacetar Vamos, aquí había otro gas Y el otro de gas creo que está por aquí Lanzando granadas Este me lo he hecho Necesito ayuda Ok, cambiarse la ropa interior Necesito ayuda Perdón por mancharte de sangre Bien Voy por el otro que está allá Este hay que matarlo con sierra Momento, dividiste Uy, están saliendo mal Contacto Uy, no Lanzando granadas Ok, aquí tenemos agua Creo que el de gas es este Listo, ya tenemos los tres Ahora cuál es la misión Acabar con los locos que están aquí Creo que ya Vámonos Salgamos de aquí ¿Hacia dónde? A casa ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? No, en realidad no Una locura Listo Vengan, vengan Rápido ¿Este es el plan? De acuerdo Vamos, Paduk Perfecto Bueno, allá vamos Uy, en tiroleta Guau, eso tiene que doler Expluyan los vagones Los vagones Hay más armas ¡Atencios a los vagones! ¡Algo canto! Uy, sí, los vagones No puedo ¡Sólo un poco más! Ay, qué bueno Ahora a ver lo bien que flota esta bañera ¿Alguno sabrá cómo se maneja un barco? Bien, conseguimos el barco Ahora sí, ya podemos ir a Sura Pero necesitamos más Eso es lo que es de juego Más gente, ¿no? El planeta está destrozado Que se lo queden Todos hemos perdido a alguien Todos Uy, le voy a contar lo de Sofía A ver Uy, no, no, por favor La secuestraron mientras estaba patrullando Nooo Vi cómo sucedía todo a través de la mira Solo pude matar a uno de ellos Se le cayó esto Su insignia Pero eso no quiere decir que está muerta ¿Quieres que sigamos siendo amigos? No debemos vernos más Está secuestrada Más bien no muerta Mira, hoy hubo un par de veces Que casi quería llamarte señor El día no ha terminado Busquemos a Marcus y a Dom Ahora les toca a ellos Gracias Kobe De nada señor Si este video te gustó Te invito a que te suscribas Le des a la campanita de las notificaciones Compartas con tus amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós amigos